Hola que tal yo soy pedrogas y bienvenido a la guía de coleccionables parte 3, en esta ocasión vamos a recolectar 86 coleccionables distribuidos en esta sección del mapa y estoy justo en el puente después de matar a Shacklock, como recordarás estamos haciendo esto desde un safe limpio desde cero y estamos jugando infinite poco a poco, lo primero que vamos a agarrar es este casillo Spartan que se encuentra muy cerca del puente justo en esta montaña, bastante sencillo y no hay pierde de agarrarlo, lo siguiente va a ser un audio de la UNSC que se encuentra en la boa eco, aquí sin ningún problema no hay pierde de encontrarlo, también te recomiendo agarrarlo ya que hayas limpiado la boa y la hayas obtenido, nuestro siguiente coleccionable va a ser un audio de la UNSC que está bastante cerca de aquí de la boa eco, te voy a poner esto un poco en cámara rápida porque si no el video duraría mucho tiempo. Nuestro siguiente coleccionable es un núcleo Spartan que se encuentra bastante cerca de donde encontramos este audio log, simplemente nos vamos a mover hacia la cápsula de aterrizaje donde tiene un cadáver de un marine y vamos a agarrar el núcleo Spartan, si estás en legendario al igual que yo vas a querer largarte de ahí en cuanto lo agarres porque si no te van a caer muchos enemigos. Ahora seguimos con este audio de la UNSC el cual se encuentra en esta fortaleza de desterrados y una vez la limpiamos vamos a entrar por la puerta norte y nos vamos a encontrar con este núcleo Spartan que se encuentra a pleno aire libre. Tomando como referencia este núcleo Spartan vamos a ir acá arriba sobre esta pared y vamos a girar a la izquierda en este edificio donde vamos a encontrar un audio desterrado y desde este mismo lugar donde encontramos este audio de desterrado vamos a salir por la puerta y dirigernos a este otro edificio donde encontraremos otro audio desterrado. Después vamos a abandonar este edificio justo por la misma puerta por la que entramos la que se encuentra hacia el norte y vamos a dirigirnos hacia la derecha donde haya unas cuevas con luces rojas ya que ahí vamos a encontrar nuestro siguiente audio de la UNSC. seguimos aquí en la fortaleza desterrados nos vamos a ver hacia estas montañas aquí ya se me hizo de día pero no pasa nada vamos a seguir las montañas porque vamos a encontrarnos con una torre de la propaganda desterrados te vas a encontrar igual con unos cuantos enemigos así que te recomiendo destruirlos para que puedas destruir la torre sin ningún problema. después estamos de vuelta en la boa eco vamos a hacer un fast travel y nos vamos a mover hacia esta torre de propaganda igual no está muy lejos no hay pierde simplemente camina hacia acá y utiliza el gancho para destruirla el siguiente coleccionable es un audio de la UNSC que se encuentra en esta zona del mapa la verdad no tiene mucho pierde sólo ubica el río que termina en una cascada y vas a encontrar el coleccionable en la parte de abajo de la cascada no hay mucho pierde sólo encuentra el río y después dirígete hacia la cascada desde este mismo punto vamos a ir río arriba vamos a escalar lo que es la cascada y después ir contra la corriente del agua para llegar a lo que es el casillero espartan para el siguiente coleccionable vamos a seguir río arriba no hay pierde aquí lo marqué en el mapa como puedes ver sencillo simplemente sigue el río desde aquí mismo vamos a movernos hacia el casillero espartan este ya lo marca el mapa a veces te lo va a marcar a veces no depende qué tan cerca o lejos hayas estado de él pero bueno como puedes ver me lo marcó y sin ningún problema vamos hacia él ahora estamos en esta torre de propaganda no estamos muy lejos de donde estaba ese casillero espartan aquí puedes ver en el mini mapa donde nos encontramos simplemente acércate y destruye la torre de propaganda regresando al casillo espartan estamos debajo del puente donde aparece vamos a movernos un poco hacia la izquierda y vamos a ir hacia esta torre for runner aquí vamos a matar a todos los enemigos y vamos a entrar a ella por la parte de enfrente ahí hay una puerta no hay ningún pierde simplemente mata a todos los enemigos ten cuidado con el edit invisible pero una vez mates a todos vas a entrar y vas a poder obtener este núcleo espartan el siguiente audio de la UNSC lo vamos a encontrar justo donde salvamos al escuadrón pirámide aquí no hay pierde simplemente ubícate bien hacia donde estamos y nos vamos a mover hacia el sur el siguiente coleccionable es una torre de propaganda que tenemos que destruir simplemente vas a moverte aún más al sur de donde estaba ese audio de la UNSC y como puedes ver sin ningún problema va a haber unos cuantos enemigos así que si quieres líbrate de ellos no pasa nada nos vamos a mover un poco más hacia donde rescatamos al escuadrón mensajero que es el courier squad simplemente vamos a ubicar lo que es este casillo espartan como puedes ver no hay ningún problema el siguiente coleccionable es un núcleo espartan que se encuentra donde está este pelican estrellado aquí como puedes ver sin ningún pierde estamos en esta parte del mapa simplemente ubica el pelican y agarra el núcleo espartan y desde este mismo punto puedes empezar a escuchar como tintinea el audio de la UNSC que de hecho no está muy lejos simplemente rodeando esta piedra aquí en este Warhawk vas a encontrar un cadáver y al lado de él estará el audio de la UNSC el siguiente coleccionable es este audio de la UNSC que se encuentra en la boa delta ya sabes la limpiamos y tomamos el audio lo que sigue ahora es una torre de propaganda desde esta misma boa vamos a movernos un poco más hacia el sur como puedes ver no hay problema simplemente coloco una marca para que sepas a donde ir no es literalmente en esa montaña de hecho está muy 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 cerca de la boa no tanto como lo marque ahí pero como puedes ver aquí se encuentra simplemente destruyela lo que sigue es un casillo espartan que de hecho ya me marcó aquí el tag map simplemente vamos a ir un poco más hacia el norte desde la misma boa delta te dejo el recorrido completo para que no haya pierde porque he visto que luego dicen que no se pueden ubicar bien entonces aquí está sin ningún problema lo que sigue es este núcleo espartan que se encuentra hasta el sur de la isla ya sé te hice dar mucha vuelta pero pues no hay mucho problema porque este va a ser el último coleccionable de esta zona y nos vamos después a meter un fast travel a alguna boa más cercana a lo que es el siguiente coleccionable te dejo aquí todo el recorrido que hice en super velocidad para que no te pierdas sepas exactamente dónde está y si quieres ir el mismo camino que yo lo hagas que no te pierdas ahora estamos en la boa charly vamos a hacer un fast travel hacia ella y aquí encontraremos el audio de la uncc el siguiente audio de la uncc lo vamos a encontrar muy cerca de lo que es esta estación desterrados llamada la forja simplemente acércate toma el audio y después vas a asegurarte de limpiar esa zona como puedes ver te muestro el mapa para que sepas dónde nos ubicamos una vez limpias toda esa zona de hecho ya se me hizo de día por haberlo hecho vas a dirigirte hacia este edificio no hay ningún pierde para que ubiques exactamente de qué edificio hablo te muestro el mapa simplemente agarra el audio desterrado que se encuentra aquí y después vamos a dirigirnos a la parte de arriba para poder obtener el núcleo espartán desde este mismo punto donde agarramos el núcleo espartán vamos a bajar vamos a salir hacia el lado derecho y vamos a ir por el audio desterrado que se encuentra al fondo que de hecho aquí es donde va a haber unos cuantos brutes ten mucho cuidado si no los has limpiado pero como puedes ver aquí se encuentra el audio después vamos a seguir los túneles y vamos a salir por este lado vamos a girar a la derecha y vamos a subir esta montaña nos vamos a encontrar una cueva con luces amarillas vamos a entrar a ella y aquí es donde vamos a encontrar un audio de la UNSC saliendo de esta cueva así como entramos por la misma zona vamos a usar el gancho y trepar la montaña porque vamos a encontrar otro audio de la UNSC lo que sigue es un casero espartán se encuentra bastante cerca vamos a movernos para hacia el lado izquierdo del mapa simplemente coloca un marcador para que sepas a donde ir y sigue el camino vamos a ir ahora a una torre de propaganda que se encuentra hacia el sur desde este mismo punto coloca un marcador y síguelo y verás que no hay pierde de encontrarlo ahora nos vamos a mover a la boa charly de vuelta vamos a hacer un fast travel y nos vamos a ir ahora hacia la derecha de la boa coloca un marcador hacia este punto y vamos a ir por otra torre de propaganda desde esta misma torre donde la destruimos vamos a ubicar el siguiente audio de la UNSC como puedes ver está más o menos en esta montaña para el siguiente artefacto for runner vamos a ubicarnos cerca del escuadrón como puedes ver coloca un marcador más o menos por esta zona no hay mucho pierde puedes ver los anillos ahí sin ningún problema simplemente sigue el camino y activarlos lo que sigue ahora es un audio de la UNSC que está en el escuadrón Foxhound está aún más hacia la derecha del mapa sobre las montañas pero como puedes ver el audio se encuentra aquí no hay pierde y desde este mismo audio vamos a dirigirnos hacia la orilla del mapa que es donde se encuentra un casiro spartan no hay mucho problema se encuentra atrás de unos sacos de arena regresando al audio donde estaba el escuadrón foxhound vamos a dirigirnos hacia este lado porque vamos a destruir una torre de propaganda y lo que sigue ahora es un casiro spartan que se encuentra justo donde salvamos al escuadrón trueno afuera de su cueva vamos a utilizar el gancho para trepar y como puedes ver no hay pierde lo que sigue ahora es un audio de la UNSC igual desde donde salvamos al escuadrón trueno vamos a movernos un poco hacia el norte y hacia la izquierda este audio de la UNSC se va a encontrar adentro de un pelican el siguiente audio desterrados lo vamos a encontrar en el cuerno de abolición que es esta estructura desterrada simplemente donde activas el último interruptor vas a moverte hacia el lado derecho para encontrar el audio desterrado desde este mismo punto donde agarramos ese audio vamos a salir vamos a movernos un poco hacia la derecha vamos a cruzar la pared y al lado de estos árboles vas a encontrar un audio de la UNSC otro audio de la UNSC otro audio de la UNSC que también vamos a encontrar se encuentra en este mismo punto un poquito hacia abajo en las montañas vamos a girar a la izquierda y subir lo que es el monte para poder agarrar el audio de la UNSC lo que sigue es un núcleo espartan que se encuentra otra vez dentro de la zona de la UNSC zona de los desterrados vamos a entrar por este pequeño techo y activarlo el siguiente audio desterrado que vamos a ubicar se encuentra un poco más hacia el norte vamos a salir por este mismo techo por el que entramos y dirigirnos hacia esta estructura ahí es donde encontraremos el audio sin ningún problema desde este punto vamos a dirigirnos hacia el sur hacia la torre de propaganda simplemente coloca un marcador y encuentra la manera de salir para ir a destruirla yo aquí ya traigo un skewer y la ventaja es que un skewer destruye de un solo disparo las torres de propaganda siempre y cuando sean en el núcleo para el audio de la UNSC que sigue vamos a estar en la boa bravo que se encuentra hacia el norte donde estábamos simplemente tómala y encontrarás un audio de la UNSC aquí en estos sacos de arena desde esta misma boa vamos a colocar un marcador un poco más hacia la izquierda está muy cerca es una torre de propaganda y como puedes ver no hay pierde lo que sigue es un casillero spartan este se encuentra en el escuadrón jester que está un poco hacia la derecha donde estaba la boa como puedes ver no hay pierde aquí en el mini mapa simplemente coloca un marcador en esa zona y dirígete hacia allá lo que sigue ahora es un núcleo spartan estamos en la boa bravo vamos a colocar un marcador hacia el norte como puedes ver no hay ningún problema y de ahí simplemente vamos a dirigirnos hacia allá este es un poco complicado de encontrar porque debes de entrar por una sección de túneles y cuevas que están por debajo de esta estructura forerunner así que simplemente síguelo mata a los enemigos y activa el núcleo spartan lo que sigue es un audio de la UNSC vamos a activar la puerta para que se abra vamos a salir por el lado derecho y vamos a colocar lo que es un marcador en esta cima de la montaña igual no hay pierde de esto si no hay un marcador de la montaña 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 de la mont simplemente sigue este camino y encontrarás el audio. El siguiente coleccionable es un Casiro Spartan que se encuentra igual sobre esta montaña, vas a colocar un marcador más o menos por esta zona, como puedes ver Amiya también me lo está marcando, no pasa nada simplemente utiliza el gancho y empieza a moverte hacia esa sección. Desde este mismo punto donde encontramos este casillero vamos a dirigirnos un poco más hacia el norte para destruir una torre de propaganda, aquí todavía traigo el Skewer así que no me va a dar ningún problema. Ahora estamos en el lugar donde salvamos al escuadrón Bengala, vamos a colocar un marcador aquí hacia el lado derecho del mapa y vamos a agarrar esta torre de propaganda o mejor dicho destruirla. Para este siguiente audio de esterrados vamos a estar en este arsenal, simplemente vas a limpiar toda esta sección, vas a entrar por unos túneles a este cuarto y vas a encontrar ese audio de esterrados. Y ya que estamos hablando de este cuarto vamos a utilizar el ground pound del gancho para entrar por este elevador, que de hecho puedes entrar a esta sección de cuevas desde otro lado que sería como el recorrido normal y aquí encontrarías lo que es un núcleo Spartan. Desde este mismo punto donde agarramos el núcleo Spartan vamos a dar la vuelta, vamos a seguir el sistema de túneles y vamos a ir por este audio de esterrados que se encuentra acá arriba. Tomando como referencia este audio de esterrados que agarramos de encontrar, vamos a salir, vamos a girar a la derecha y vamos a ir por un audio de la UNSC que se encuentra a mitad del barranco. Otro audio de la UNSC se va a encontrar hacia el otro lado de donde está este mismo, simplemente da la media vuelta y continúa por el lado derecho del mapa hasta que encuentres un Warhawk destruido. Desde este punto vamos a dirigirnos un poco más hacia el norte en esta zona y vamos a destruir una torre de propaganda. Sigo trayendo el Skiver así que va a ser bastante sencillo porque la puedo destruir desde lejos. Para el siguiente casillero Spartan vamos a movernos un poco más hacia el norte de esta torre de propaganda. Como veía muchos enemigos tuve que irme rápido pero como puedes ver estamos a mitad de un lago, se ve exactamente en el mapa que lago es así que no va a haber ningún problema para encontrarlo. Y como puedes ver muy cerca de este Casillero Spartan hay unos artefactos Forerunners aquí colocados, así que ya sabes acércate e inspeccionalos. Lo que sigue ahora es una torre de propaganda que se encuentra un poco más hacia la izquierda de donde encontramos este artefacto Forerunners, como puedes ver no hay mucho pierde, está sobre el camino así que nada más es cuestión de destruirla. Dirigiéndonos más hacia el norte donde está el escuadrón Cobra vamos a encontrar una torre de propaganda que se encuentra un poquito más hacia abajo de donde lo salvamos. Lo bueno es que aquí nos van a dar un Ghost así que podemos usarlo para movernos rápido. Después de destruir esta torre de propaganda nos vamos a dirigir un poquito hacia el lado derecho donde está esta estructura Forerunners y entrar por esta cueva verde. Solamente dirígete hacia el interior de la estructura y podrás encontrar el núcleo Spartan. El siguiente coleccionable es un audio de la UNSC, para este vamos a salir por el mismo lugar por el que entramos y vamos a dirigirnos hacia esta cápsula que está destruida. Ahora estamos en la fortaleza de Tremonius, estamos arriba de donde encontramos el núcleo Spartan en el video anterior, simplemente camina hacia él y agarra este audio. Y ahora lo que tenemos que hacer es cruzar del otro lado, como puedes ver estamos en la misma sección vamos a dirigirnos más hacia el norte todavía y hay que cruzar este precipicio simplemente utilizando el gancho y ahora vamos a ir por una calavera. Esta calavera se encuentra súper lejos, vamos a tener que movernos si tuviéramos un vehículo aéreo sería mejor, pero pues te dejo ya sabes el clip a mucha velocidad para que veas cómo llegar y sin ningún problema. Esta calavera es la que está respaldada por los dos Hunters así que hay que tener cuidado con ellos, yo como estoy en legendaria simplemente fui directo a la calavera y ni siquiera me preocupé por matarlos, así que te recomiendo que hagas lo mismo. Con eso terminamos los coleccionables de esa parte de arriba de esa zona, vamos a regresar hacia el centro y vamos a ir por esta torre de propaganda, como puedes ver no está muy difícil de encontrarla está a plena vista, así que ve por ella. Lo que sí ahora es un núcleo Spartan, está un poco más hacia el sur, casi a la orilla del anillo vamos a estar en esta zona, es donde va a haber un Brut super poderoso con una torreta ten mucho cuidado con él, simplemente acércate y obtén el núcleo Spartan. El siguiente coleccionable es otra calavera, la cual va a estar un poco más complicada de ubicar te muestro exactamente en qué parte del anillo me encuentro, estoy justo en esta zona estamos casi a la hora de caernos por esta parte, estoy haciendo lo posible porque puedas ubicarte como puedes ver estamos cerca de la boa alfa, simplemente nos vamos a dejar caer y aquí hay varias formas de obtener este cráneo, yo lo que hice es ir por aquí por la zona donde está este easter egg de la muñeca, simplemente vamos a continuar y agarrar la calavera, como puedes ver es cuestión de usar el gancho para escalar. Lo que hice ahora es un audio de la UNSC, este se encuentra en la boa alfa, como ya sabes cada vez que agarramos una boa obtenemos un audio, así que sin ningún problema estará aquí tirado. Ahora vamos a ir por un casillero Spartan que se encuentra un poco hacia el norte, te recomiendo entrar por esta cueva roja, va a haber unos cuantos enemigos, así que límpialos y después obtén el casillero. Lo que sigue ahora es una torre de propaganda, nos vamos a dirigir un poco más hacia el centro del mapa, como puedes ver dimos toda una vuelta antes de ir al sitio de excavación, entonces vamos a andar haciendo eso, antes de progresar con el juego como andremos de hacerlo, vamos a obtener todos los coleccionables de la zona. Después vamos a estar justo en esta pequeña estructura de los desterrados que se encuentra muy cerca de la boa alfa, vamos a entrar por ese túnel y después tomar el elevador para así activar esta puerta y obtener el núcleo Spartan al mismo tiempo, como puedes ver es la zona donde están estas torretas. Y justamente desde este punto donde están las torretas vamos a dirigirnos más o menos hacia esta parte de las montañas, donde vamos a encontrar una torre de propaganda, traigo skiewer así que no va a haber necesidad de acercarme demasiado a ella. Lo que sigue ahora es un audio de la UNSC que se encuentra sobre el camino para llegar al sitio de excavación, como puedes ver estamos en esta parte del mapa, no hay mucho problema al encontrarlo y ahora simplemente vamos a ir por los últimos que se encuentran en el sitio de excavación. Ahora desde este mismo punto vamos a ir por un casillero Spartan, ya me lo marca el minimap aquí, yo ya lo indico más o menos para que sepas donde está, simplemente sigue este camino y abre el casillero. Lo que sigue ahora es un núcleo Spartan, arriba de este casillero vamos a encontrarlo, está sobre la montaña. El siguiente coleccionable es otro núcleo Spartan, este se encuentra más o menos en esta dirección, que en realidad lo marqué mal pero es aquí en esta casita que está aquí, entonces simplemente dirígete y activa el núcleo Spartan. Justo arriba de este núcleo Spartan se encuentra un casillero, simplemente vamos a salir y usar el gancho para trepar la montaña. Para nuestros últimos dos coleccionables hay que activar la cinemática y que el rayo láser empiece a atacar, una vez está activado nos van a abrir estas puertas y vamos a poder obtener este audio de la UNSC que se encuentra justo aquí al lado de esta Rocket. Y de igual manera dentro de este edificio vamos a encontrar el audio de esterrados. Espero que te haya gustado el video, ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima. La verdad no esperaba que este video durara tanto y pues lo recorte lo más que pude. Adiós.